Buenas noches. Con motivo de la celebración del Día de la Mujer, el 8 de marzo, el Ayuntamiento lanza una campaña para reconocer el papel que han jugado en nuestra historia ocho féminas. Amalia López, Emilia Pardo Bazán, María Zambrano o Carmen de Burgos, mujeres pioneras que lucharon contra estereotipos y prejuicios de la sociedad que les tocó vivir. Además, como cada año se ha preparado un extenso programa de actividades en torno a esta efeméride. Por ejemplo, la carrera que se celebra el próximo 3 de marzo y que tendrá récord de participación o las jornadas sobre mujeres y liderazgo. El acto central del Ayuntamiento para el 8M reconocerá la labor de ocho mujeres, entre ellas Ascensión de AINAT, María del Mar Peláez o Astrid Fernando. En la categoría de la lucha por la igualdad lo va a recibir la Federación de Asociación de Mujeres Rurales, FADEMUR. En la categoría de la comunicación y difusión lo va a recibir doña Carmen Salmerón. En la categoría de Investigación lo va a recibir doña Pilar Flores Cubos. En la categoría de Emprendimiento, doña Mariela Pérez Bocho de la Cultura y Educación lo va a recibir doña Carmen Bretones Martínez. Y nos vamos hasta el Colegio de Infantil y Primaria Francisco de Goya, donde están celebrando una semana muy especial dedicada al Día de Andalucía y a la lucha contra el cáncer infantil. Esta mañana, a pesar del viento y el frío, el alumnado ha salido al patio de entrada para izar las banderas de Europa, España y Andalucía y cantar el himno andalus. Después, carrera solidaria a favor de la Asociación Española contra el Cáncer y para visibilizar la batalla de muchos pequeños contra esta terrible enfermedad. La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, se ha sumado a esta jornada. Es una carrera en la cual van a participar alrededor de 400 niños de entre 3 y 13 años y que visibiliza la importancia que tiene la lucha contra el cáncer. Sobre todo, concienciarlos con una enfermedad que al año provoca casi más de 1.500 diagnósticos de cáncer entre los pequeños. Y que es mejor que hacerlo con familias que pueden pasar rato, rato, días, meses, años con dificultades y la empatía sobre todo que puedan tener los chicos y chicas muy importantes. El Ayuntamiento, a través del Área de Igualdad, ha preparado un extenso programa de actividades con motivo del 8 de marzo. En el acto central, el consistorio distinguirá a ocho mujeres destacadas. Con motivo del 8M, el Día de la Mujer, el Ayuntamiento de Almería ha preparado un extenso programa de actividades en torno a esta fecha en la que se reclama una igualdad real. El próximo viernes, 1 de marzo, se van a desarrollar las Jornadas Mujeres y Liderazgo con experiencias reales y ejemplos de vida. El próximo domingo, 3 de marzo, tendrá lugar la Carrera Saludable con récord de participación. Será la undécima edición de la Carrera Solidaria de la Mujer, que también anunciamos hace unos días y en la que este año batimos nuevamente récord y vamos a llegar a los 2.300 participantes. Este año la donación va a ser para la Asociación de Fibromialgia y Fatiga Crónica, AFIAL. Con la colaboración de la Escuela de Arte y el IES Maestro Padilla, conoceremos a los ganadores del concurso Dale al Arte por la Igualdad. Además, el acto central del 8M del Ayuntamiento va a reconocer a ocho mujeres y colectivos por su trayectoria o lucha por una igualdad real y efectiva. En la categoría profesional lo recibirá Ascensión Dainat Bañón. En la categoría de la Solidaridad, doña María del Mar Peláez Mateo. En la categoría del Deporte, doña Astri Ferrando Guillén. En la categoría de la Lucha por la Igualdad, lo va a recibir la Federación de Asociación de Mujeres Rurales, FADEMUR. En la categoría de la Comunicación y Difusión, lo va a recibir doña Carmen Salmerón. En la categoría de Investigación, lo va a recibir doña Pilar Flores Cubos. En la categoría de Emprendimiento, doña Mariela Pérez Bocho. Y en la categoría de la Cultura y Educación, lo va a recibir doña Carmen Bretones Martínez. Además, el Ayuntamiento va a participar en la actividad Marzo con nombre de mujer del IED Maestro Padilla, en la que profesionales nos cuentan cómo acabaron con techos de cristal y se convirtieron en pioneras en ámbitos antes totalmente masculinos. Además, dentro de esta efeméride se lanza una campaña de publicidad con la que destacar el legado de ocho mujeres pioneras en la historia. Una campaña que veremos en Mupis por toda la ciudad y también en redes sociales. Aprovechando la celebración del 8M y en pos de una igualdad real, el Ayuntamiento de Almería ha lanzado una campaña a través de medios convencionales y online que busca poner en valor el papel de ocho mujeres singulares de la historia de nuestro país. Hablamos de Amalia López, Emilia Pardo Bazán, María Zambrano o nuestra Carmen de Burgos. Mujeres pioneras que lucharon contra estereotipos y prejuicios de la sociedad. Amalia López Cabrera con el lema rompiendo barreras, Irene González Basanta rompiendo estereotipos, Emilia Pardo Bazán dirigiendo el camino hacia la igualdad, José Fama Segoza Gallego construyendo puentes hacia el futuro, María Bernardo volando con alas propias, María Zambrano un referente necesario, María Ducet Moreno desafiando roles y Carmen de Burgos mujer referente en la sociedad y que además es la imagen que tenemos esta mañana aquí. Una campaña muy visual que nos muestra los logros de estas mujeres que rompieron techos de cristal y que se convirtieron en todo un ejemplo para el resto. Nos han enseñado que las barreras hay que eliminarlas, sin olvidar que es necesario siempre romper los estereotipos, buscando siempre generaciones e inspiración en las futuras generaciones venideras. Mientras tanto tenemos que seguir volando con alas propias, solo avanzando hacia la igualdad podremos construir fuentes de futuro. Esta campaña aparecerá en redes sociales del Ayuntamiento de Almería y también en barquesinas y mupis municipales. Y este viernes, como cada primer viernes de marzo, la Hermandad del Prendimiento tiene su solemne besa pies al Jesús cautivo de Medinaceli, el señor de Almería. Una cita que este año tiene cartel exprofeso. La Hermandad del Prendimiento celebra el 27 aniversario de la bendición de la imagen de Jesús cautivo de Medinaceli, señor de Almería. Y lo hace con una celebración que comienza hoy con la jura de regla y la imposición de medallas a sus nuevos hermanos. Además, un solemne tridúo, hoy a las 9 de la noche, mañana a las 8 y media de la tarde y el jueves a las 9 de la noche en la Catedral de Almería. Además, este año se le rinde culto con un cartel muy especial. De este culto se ha contado con un cartel que lo anuncie exprofeso. Con la indudable importancia de su autor, José Cabrera Lasso de la Vega, la obra muestra a Jesús cautivo de Medinaceli vistiendo su tradicional túnica de la anilla morada, maniatado, luciendo sobre el pecho el primer escapulario que tuvo la actual imagen. También este aniversario atraerá a miles de personas que se espera acudan al besa pies. En este año 2024 queremos seguir fomentando la tradición del besa pies, el acto de culto que quizás congrega mayor número de personas a lo largo de la cuaresma en nuestra ciudad. Esta celebración a Jesús cautivo culminará con ese besa pies el día 1 de marzo. La imagen del Cristo estará expuesta en la Catedral desde las 7 y media de la mañana de forma ininterrumpida. Y mañana con el entierro de la sardina se da por finalizado el carnaval y comienza la cuaresma en nuestra ciudad. Este año los carnavales se despiden con éxito de participación. Finalizó un carnaval, un carnaval que ha estado muy movido desde que comenzamos con ese concurso infantil de carnaval, las semifinales, la gran final del carnaval ya celebrada, esa noche en color que ha llenado de color, valga la redundancia, Almería este fin de semana con este mercado carnavalesco lleno de actividades. Y bueno, pues sí, con cierta pena despedimos el carnaval mañana a las 12 de la mañana desde Puerta Purchena e iremos hasta Almadravilla para proceder al entierro de la sardina. El Colegio Francisco de Goya está celebrando de una manera muy especial el Día de Andalucía, por ejemplo, con una carrera solidaria a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. A pesar del frío y sobre todo del viento que asolaba a nuestra ciudad, alumnos, profesores y algunos familiares del Colegio de Educación y Primaria Francisco de Goya han llenado el patio de entrada de este centro para celebrar el 28F. Así se han izado las banderas de Europa, España y Andalucía y se ha cantado el himno de nuestra región. La alcaldesa de Almería ha sido una más en esta fiesta. Después, carrera solidaria a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. Actividad con la que además se busca visibilizar la batalla de muchos pequeños contra esta terrible enfermera. Es una carrera en la cual van a participar alrededor de 400 niños de entre 3 y 13 años y que visibiliza la importancia que tiene la lucha contra el cáncer y que empecemos los más pequeños a inculcarles esta sensibilidad, es loable por parte del colegio. Sobre todo, concienciarlos con una enfermedad que al año provoca casi más de 1.500 diagnósticos de cáncer entre los pequeños. El hecho de que participen en esta carrera, de que tengan un desayuno saludable, supone inculcarles unos valores fundamentales a la vez que se les traslada un mensaje a los padres, a las madres, a los abuelos que están aquí esta mañana. Y que es mejor que hacerlo con familias que pueden pasar rato, rato, días, meses, años, con dificultades y la empatía sobre todo que puedan tener los chicos y chicas, muy importante, sobre todo en esa actitud que pueden mostrar ante sus propios compañeros que están pasando una época, pues bueno, difícil y dificultosa. Como ven, una jornada muy especial para estos alumnos que han rematado con un desayuno saludable gracias al esfuerzo de padres y profesores de este centro docente. Y el tiempo se agota para las últimas familias que resisten en la calle Ferrobús. Las viviendas en las que habitan, construidas en 1957, fueron expropiadas forzosamente y van a ser demolidas por las obras de la segunda fase del soterramiento de las líneas del ferrocarril en la capital. Estas casas deberían haberse vaciado hace más de un mes, pero alrededor de 40 personas aguantan en su interior al no poder optar a otro alquiler asequible. Los vecinos deben abandonar las viviendas en una semana y de no hacerlo de forma voluntaria a DIF procederá al desalojo por la vía judicial. Entre estos vecinos hay nueve familias que vivían de alquiler, un propietario y unos ocupas. Y cambios en cultura en la provincia de Almería. Y es que el Consejo de Gobierno de la Junta, en su reunión de este martes, ha aprobado el nombramiento de José Vélez, actual delegado territorial de Cultura, Turismo y Deportes en Almería, como secretario general para la Cultura de la Consejería. Toda una responsabilidad para Vélez, funcionario por oposición del Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas, que ostenta cargos en gestión cultural en el Ayuntamiento de Almería desde el año 2008. Desde las últimas elecciones autonómicas de 2022 es delegado de Cultura. Su traslado a Sevilla implica que este puesto se queda vacío y por ello el Consejo de Gobierno ha designado a Juan José Alonso para asumir estas obligaciones. Alonso es actualmente asesor del Área de Cultura de la Diputación, después de haber ejercido como concejal en el Ayuntamiento de Almería desde 2011 y hasta el pasado 2023. Buena suerte a ambos en sus nuevas responsabilidades. Y las obras del futuro edificio de consultas externas que se construye al lado del Hospital Materno Infantil avanzan a buen ritmo y pueden estar terminadas a final de año. La estructura estará lista previsiblemente durante el mes de marzo. Como ven en las imágenes, las obras del futuro edificio de consultas externas del Complejo Hospitalario Torre Cárdenas ya superan su ecuador y habrán terminado a final de este año. La primera piedra de este espacio se puso en abril de 2023, hace casi un año, y los trabajos los ejecuta la UTE, Puentes y Calza de Infraestructuras y Lirola Ingeniería, con un presupuesto de 16,4 millones de euros. De ellos ya se han certificado casi 10. Ahora mismo llevamos un ritmo muy bueno dentro de la planificación correspondiente. Todos los almereses pueden verlo. Nosotros creemos que va a estar perfectamente cerrado para octubre o noviembre de este año, del 2024, pero realmente la puesta en funcionamiento va a ser para verano del 2025. Lo que sí estoy muy contento es que los plazos se van cumpliendo, y por lo tanto eso es una realidad de la inversión y la importancia del gobierno de Juanma Moreno con Almería. Este nuevo edificio tendrá 119 consultas y 29 gabinetes de pruebas especiales, y liberará al Hospital de Torrecárdenas de la carga ambulatoria, mejorando la atención al paciente y el trabajo de los sanitarios. Contará con hospital de día médico y oncológico, área de diagnóstico por imagen y sala para TAC y resonancia nuclear magnética. Y arranca en Almería un programa innovador para jóvenes con problemas de salud mental. Se trata de un espacio de escucha activa y acompañamiento a las personas que lo necesiten, sin cita previa, de 5 de la tarde a 10 de la noche. La Consejería de Salud y Consumo de la Junta Andalucía, a través de la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedades Mentales, FAISEM, y la colaboración de la Universidad de Almería, pone en marcha un nuevo programa pionero en la comunidad autónoma para reforzar la atención de las necesidades de apoyo social de jóvenes con problemas de salud mental. Esta herramienta, que se inicia en Almería y que palotinamente se irá implantando en el resto de las provincias, ha sido presentada por el Delegado Territorial de Salud y Consumo de Enalmería, Juan de la Cruz Belmonte, y la directora de FAISEM, Silvia Marabert. Un espacio abierto para tratar y para poner a disposición de la sociedad almeriense, pero sobre todo de los jóvenes, un espacio en el cual pueden venir y puedan expresar sus problemas, expresar sus necesidades, sus inquietudes mentales que no pueden compartir con otra gente y que este espacio esté abierto para que con profesionales sanitarios formados, perfectamente formados, inclusive con personas que han pasado por lo mismo, que pueden estar pasando ellos, sean escuchados, sean aconsejados y, sobre todo, sean partícipes de un problema y que lo puedan ayudar. Desde la pandemia hemos visto cómo han aumentado las necesidades y la demanda. ¿Por qué pensamos o repensamos cómo podemos cambiar nuestra actividad asistencial y da un lugar, un espacio donde jóvenes con problemas o con dificultades de salud mental necesitan un lugar donde poder contar o hablar con alguien, con un profesional sanitario o con un profesional de FAISEM y con poder hablar y evitar una crisis o una recaída o incluso una hospitalización? Se trata, por tanto, de un dispositivo que se ubicará en el Centro Social Blas Infante de la capital almeriense, donde las personas que lo necesiten puedan acudir sin cita previa, en horario de 5 de la tarde a 10 de la noche, y donde se ofrece un espacio de escucha activa y acompañamiento por personas colaboradoras en el proyecto. En el mismo participan personas con experiencia propia de en salud mental, estudiantes, profesionales de FAISEM e investigadores. Entonces es pionero y por eso también la universidad se ha comprometido para evaluar los resultados de este tipo de prácticas que en España no son comunes. Tras las intervenciones, Julio Celada, consultor y coordinador de los servicios de salud mental del Condado de Los Ángeles en California, Estados Unidos, ha realizado una ponencia sobre la relevancia del apoyo mutuo en salud mental. Y hoy hemos conocido algo más del plan de movilidad urbana que la Junta de Andalucía prepara para Almería y que tiene cuatro áreas de trabajo. Cuatro escenarios. El primero contempla infraestructuras que ya están en marcha o dispositivos que ya están en marcha, como por ejemplo es de destacar el urbano de Roquetas de Mar, de Roquetas de Mar que ya está en licitación y que va a producir esa movilidad dentro del municipio con una red de intercambiadores que también contempla el plan, así como también el tercer carril de la A7 que todavía el Ministerio tiene sobre la mesa y que reivindicamos, como no puede ser de otra manera, una vez más. Luego el segundo escenario contempla la conexión marítima. Tenemos que tener en cuenta que el plan lo que hace es desgranar cada uno de los posibles escenarios sin desechar ninguno. El tercero establece la estrategia ferroviaria, teniendo en cuenta esa cercanía al poniente y la cercanía del Bajo Andará, en conexión con la capital y con la intermodal, en el nudo con el AVE. Y luego el cuarto escenario que lo que optimiza es el transporte por carretera. Y ya estará celebrándose un concierto especial de la Banda Municipal de Música y alumnos del Conservatorio Julián Arcas con motivo del Día de Andalucía, que se conmemora mañana. Una cita en la que estará la alcaldesa y que grabará esta casa. Un concierto en conmemoración del Día de Andalucía y en el que el programa va a estar nutrido principalmente de obras andaluzas o de carácter andaluz. Lo más importante desde mi punto de vista es esa colaboración entre conservatorios y bandas. Le van a dar la oportunidad a 32 alumnos y alumnas de las especialidades de viento madera y viento metal para poder participar con los profesores de la banda de música y tener una experiencia en una agrupación musical tal y como será finalmente estos especialistas, como será cuando terminen estos alumnos su experiencia en bandas de música, en orquestas, en otras agrupaciones. Por eso digo que esta colaboración entre bandas y conservatorios me parece idónea para el desarrollo de estos alumnos. Y hoy se ha inaugurado un nuevo punto vuela en Huercal-Overa dentro de ese proceso de digitalización imparable en el que está sumergida la administración andaluza. El objetivo es garantizar la igualdad de oportunidades de todos los almerienses independientemente de dónde vivan, de la edad que tengan y de sus ingresos, dotando a la población de contenidos, formación, equipamiento, recursos y servicios digitales. En 2023, este punto vuela de Huercal-Overa programó 101 actividades de formación digital con 306 participantes y 884 personas solicitaron al menos una vez sus servicios. 210 personas se dieron de alta como nuevos usuarios. Un nuevo punto vuela aquí en la provincia de Almería. Con este punto vuela son ya 61 la totalidad que tenemos en nuestra provincia aquí en Almería con una inversión de más de 3,5 millones de euros que estamos invirtiendo para la digitalización de nuestros pueblos. La verdad es que es un objetivo desde la Junta de Andalucía hacer cercana la digitalización a todos esos municipios que puedan acceder, que no exista ningún tipo de barrera de edad, que tanto mayores como también los más jóvenes puedan acceder a través de estos centros que se hacen con la participación y la colaboración de cada uno de los ayuntamientos y también con la propia Diputación de Almería. Insisto, poder tener un punto de referencia a la digitalización. Pretendemos, de alguna manera, que estos centros sirvan como punto de referencia para la accesibilidad de los servicios de la propia Junta de Andalucía. La Universidad de Almería crea la primera cátedra de Andalucía de enfermedades poco frecuentes. Un hito histórico que abre la puerta a la esperanza de miles de personas afectadas por enfermedades raras. Hoy la UAL, el Colegio de Médicos y la Fundación de Enfermedades Poco Frecuentes han firmado un convenio de colaboración para la creación de esta cátedra que ya ha sido aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad, la Cátedra de Enfermedades Poco Frecuentes. Es la primera que firma el nuevo rector de la Universidad de Almería y la primera en esta materia que se crea en Andalucía. Desarrollará tanto formación como investigación una temática de particular importancia que está relacionada con una cuestión que es de vital importancia para la provincia, por supuesto, pero también para todo el país, incluso con una vocación internacional. La mayoría de los afectados no disponen de tratamiento adecuado por la falta de investigación y de medicamentos específicos que no resultan rentables para los laboratorios farmacéuticos. Si una enfermedad la tienen pocas personas, pues naturalmente los laboratorios tienden a investigar menos de una cosa que sea realmente rentable. O sea que es importante poner en valor la importancia que tiene asistir a todos los pacientes de enfermedades poco frecuentes. Aunque cada una de estas enfermedades afecta a un porcentaje pequeño de población, la suma de todos ellos engloba hasta 40.000 personas solo en la provincia de Almería. Y esperamos que con esta cátedra podamos conseguirlo. Es algo y pionero. Almería va a ser pionera en enfermedades raras y una vez más Almería va a ser poco frecuente. Este es solo el primer paso de un futuro esperanzador. Con la firma de este convenio se establecerá un calendario de actividades formativas que será el foro adecuado de trabajo y de investigación. Un año de funcionamiento acaba de cumplir la Universidad Verde Europea, Unigreen, integrada por ocho centros de estudios superiores y liderada por nuestra universidad. Para conmemorar este hito se ha plantado a la entrada del campus de La Cañada, un ficus religiosa donado por el vivero provincial de la Diputación. Unigreen trabaja por la sostenibilidad de las universidades europeas, convirtiéndolas en espacios neutros en huella de carbono que apuesten por el uso racional de los recursos y que sean el espejo en el que nos miremos toda la sociedad. Los próximos hitos de esta Universidad Verde pasan por el desarrollo de estudios conjuntos entre los centros unidos en esta alianza. Un símbolo que se va a hacer en todas las universidades que forman parte de esta alianza. Un símbolo, ya digo, de la puesta en marcha de un proyecto que yo creo que es un hito para la Universidad de Almería. Es un proyecto en el que participan ocho países, contando con España, con la Universidad de Almería, que es la que además lo coordina. Y de alguna manera se pone de manifiesto lo que son los temas principales de esta alianza de universidades que tienen que ver con la agricultura sostenible, que tienen que ver con el medio ambiente. Técnicos de mantenimiento del Hospital Torre Cárdenas se concentran de nuevo para reivindicar un complemento específico en sus salarios que les iguale a los demás trabajadores de su categoría en el Servicio Andaluz de Salud. Son 1.300 profesionales en toda Andalucía y solo en Torre Cárdenas hay afectados 80 trabajadores. Bajo el amparo de los sindicatos, Comisiones Obreras, UGT y CESIF reclaman un complemento que supone tener en cuenta la especial peligrosidad con la que desempeñan su trabajo. Este complemento específico lo que nos remunera es la peligrosidad, la formación, la turnicidad y otros aspectos de nuestro trabajo. Este complemento en nuestro caso dentro de nuestra subcategoría que es la C1 es de los más bajos dentro de la subcategoría C1 en la que estamos englobados varios puestos de trabajo. En nuestro caso la diferencia es de 135 euros al mes que al final de año supone más de 1.800 euros en total. Nuestro trabajo es cuidar, mantener y reparar si es necesario desde la primera canalización que entra al hospital soterrada hasta la última placa solar que hay en la azotea. Esto supone tanto UCI como quirófanos como plantas de neonatos, absolutamente todo lo que engloba al hospital. Y esta mañana el grupo municipal de Podemos ha participado en la concentración de afectados por los cortes de luz en la capital. Los vecinos exigen soluciones porque pagan al mes por lo que no reciben. Denunciamos los cortes de luz que llevamos padeciendo ya 15 años en los cuales ha muerto gente porque tienen máquinas para respirar, enfermedades que necesitan, son electrodependientes. y cuando no hay luz con las máquinas no funcionan. Exigimos lo que estamos pagando, nuestros derechos que tener luz, simplemente. Tener luz no estamos pidiendo nada que no sea nuestro porque lo pagamos todos los meses y con creces. La Policía Nacional desarticula en Almería una red criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres y al tráfico de drogas. En total, la operación ha culminado con la detención de 11 personas, 8 registros y la incautación de más de 10.000 euros en efectivo y distintas cantidades de cocaína, éxtasis, tusi y sildenafilo. La red comenzó a operar en el año 2022 y la intervención policial ha descubierto a 18 víctimas, todas ellas de Venezuela y Colombia, 20 añeras con cargas familiares que llegaban a nuestro país con falsas propuestas de trabajo. Una vez en Almería eran obligadas a ejercer la prostitución coaccionadas mediante rituales esotéricos a consumir drogas y a ofrecerlas también a los clientes. Miembros de la organización trabajaban en una conocida empresa de reparto a domicilio lo que les permitía distribuir la droga en las casas de citas. Siete de los detenidos están ya en prisión. Y si buscas joyas o algún otro bien de valor tienes que saber que la Policía Nacional ha hecho un inventario en su página web www.policia.es en el que expone distintas joyas y objetos de valor incautados en distintas operaciones policiales desarrolladas en todo el territorio español. Son más de 3.000 las fotografías inventariadas clasificadas por distintas categorías. En caso de ver en ellas una joya robada deberá contactar con la Policía Nacional para saber qué pasos debe seguir si quiere recuperarla. Y hasta aquí las noticias para todos los que nos siguen a través de nuestra página web www.interalmeriatv.com Los que lo hacen a través de la TDT se quedan ahora con toda la información deportiva. ¡Gracias!